En dos reuniones virtuales y luego de una convocatoria, el Gobierno Municipal socializó con la comunidad y representantes de Beuría del Orden Municipal y Nacional el Acuerdo 008 que permite la creación de una sociedad de economía mixta para el manejo del tránsito en la ciudad. Hemos podido aclarar cuál es el verdadero alcance, cuál es el propósito, cuál es la naturaleza y el fin que ha motivado al Gobierno Municipal a tramitar ese Acuerdo 008-2021 que fue aprobado por el Consejo Municipal. Según lo aprobado en este Acuerdo Municipal 008, el Gobierno Municipal cuenta con un año de plazo para definir el socio estratégico y con ello crear la empresa de economía mixta que haga más eficiente el manejo administrativo y operativo de todo lo relacionado con el tránsito en pie de cuesta. Lo que sigue ahora es analizar todas estas diferentes inquietudes, tener en cuenta las observaciones que se realizaron y definir dentro del plazo de un año que tenemos, según el Acuerdo Municipal, el momento en que el municipio decidirá iniciar el proceso de la búsqueda del socio estratégico para la constitución de esta sociedad de economía mixta. Gracias. 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 Gracias.